El amor es una maría, una simple fantasía Es un sueño que al fin me encontré Es como la luz que se esparce por el alma Libre, corre como el agua hasta que llena mi corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Pongando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor El amor que al fin me encontré El amor no ciega, aunque a veces te caña El amor es tu reza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor El amor El amor El amor El amor El amor Al fin lo encontré Lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Así es el amor Así es el amor El amor